Bueno y dentro de las buenas noticias que tiene colombiaviaja.com están los planes terrestres también porque la gente a veces imagina que la agencia es solamente viajes aéreos pero también tienen viajes terrestres de eso vamos a hablar con Carolina Cardona, Carmona que es una de las asesoras comerciales nos alegra saludarla Carolina y hablemos precisamente de esa opción también que tienen los clientes para viajar terrestremente Claro que sí Carlos, mucho gusto, bueno nosotros aquí en Colombia Viaja también manejamos todo el tema de los planes terrestres salidas incluso ahorita para Semana Santa tenemos varias salidas pues como para comodidad de todas las personas de que todo no sea aéreo, no todo sea mar, playa, también visitemos nuestro país, nuestro valle del Cauca que tenemos muchos lugares que conocer ¿Cuáles son los destinos por ejemplo ahora en Semana Santa? Bueno ahora en Semana Santa tenemos Escapadita por Guatapé, tenemos Medellín, tenemos Salento, Valle del Cocorafilandia tenemos Desierto de la Tatacoa y también tenemos planes acá para Buenaventura, Maguipi, Bucumarí, Parque del Café para que conozcamos todo nuestro territorio colombiano Qué bueno, esas son opciones muy importantes, lo terrestre que también existe en colombiaviaja.com ¿Qué otras cositas se nos quedan además del 2x1, lo de los nuevos hoteles, tanta promoción que tienen ustedes Carolina? Claro que sí Carlos, nosotros aquí también manejamos el tema de lo que es asesoría de visa que también apoyamos a todas las personas con este trámite como a ayudarles y apoyarlos en el proceso de licitamiento de formularios citas en la embajada, los apoyamos con el trámite de la sacada del pasaporte y aprovecho también como para hablar un poco de nuestro plan especial que estamos ofertando en este momento que es el plan para Madrid, Londres, es un plan súper económico que lo estamos sacando a un precio muy cómodo desde 5 millones 600 por persona Qué bueno, recuerden los que estén viendo esta nota con Carolina y con Felipe que hay una palabrita que es santo y seña para beneficios que van a tener Claro que sí, santo y seña, viajar Viajar, cuando llegues aquí a nuestra oficina de Colombia viaja en Centro Sur Plaza Local 120-121 aquí te vamos a poder recibir y te vas a ganar un súper premio cuando llegues con nuestro santo y seña Ahí está, la palabrita clave, viajar Buenas noticias que nos entregan Carolina y Felipe en colombiaviaja.com No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook Ahí encontrarán nuestros links directos para que puedan chatear con cualquiera de nuestros asesores No olviden la palabra clave para que se puedan ganar muchos premios Colombia Viaja te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!